Música Mira hasta una revista de dietética fuerza y vigor, leo textualmente Estos chicos han tenido que comer muchas sopas para ofrecernos estas descargas de energía El grupo La Frontera está muy bien alimentado, revista salud y pesetas Música Música Escucha bien mi viejo amigo No sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar Vivimos siempre esperando una señal En el límite del bien En el límite del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal Es duro estar tan abatido cuando no sientes el dolor Es como clavar un cuchillo en lo más hondo del corazón Escucha bien mi viejo amigo Nunca olvidé en el límite del dolor Nunca olvidé nuestra amistad La vida es solo un juego en el que hay que apostar Si quieres ganar En el límite del bien En el límite del bien En el límite del mal En el límite del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal Te esperaré en el límite del mal No es difícil encontrar El paraíso en la oscuridad La fortuna viene en un barco Sin rumbo y sin capitán Escucha bien mi viejo amigo Si algún día nos volvemos a ver Solo espero que todo sea como ayer En el límite del bien En el límite del mal En el límite del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal En el límite del bien El límite de mí, esmeraré en el límite de mí. ¡Gracias por ver el video!